¡Saludos! Les habla Maestro Roger y hoy les tengo una canción muy especial para toda la familia, en especial para los padres y las madres. Es una canción que se le pueden cantar a sus hijos a la hora de dormir. Espero disfruten. ¡A dormir! Duérmete mi amor, siente el corazón. Soñaremos tú y yo. Duérmete mi amor, siente el corazón. Sueña y yo te cuidaré. Duerme ya, descansa y verás que feliz despertarás. Tus ojitos cerrarás y sentirás que las nubes tocarás. Caras, duérmete mi amor, siente el corazón. Soñaremos tú y yo. Duérmete mi amor, siente el corazón. Sueña y yo te cuidaré. En mis brazos ya estás y olvidarás todo lo demás. Dormirás, dormirás en la paz. En la paz de mi amor, que sentirás. Duérmete mi amor, siente el corazón. Sueña y yo te cuidaré.